Día 152 de 366 El segundo día de entrenamientos aquí os preguntaba lo siguiente Yo creo que por esta carretera se puede ir, ¿no? Importante, gente, necesito vuestra ayuda para los próximos días Esta carretera, ¿hacia dónde dar? Se puede ir libremente con la bici, ¿no? Pero podría estar guay venir a verlo con la bici un día de estos, ¿no? Y por suerte encontré a la persona ideal que me pudo ayudar con ello Pues sí, ni más ni menos que el señor Carlitos Verón Aunque esta foto está un poco anticuada, ya lo sé Carlos, una duda Por esta carretera que va subiendo todo Creo que puedes subir y pasas al lado de lo de la Virgen de las Nieves y demás Que puede ir en bici por ahí Y hasta dónde se llega No tengo ni idea ¿Me sabes decir si se puede y hasta dónde llego por esa carretera? Te lo agradecería Y como no, Carlos me respondió lo siguiente Pablo, si miras en mi estrada puedes ver las dos opciones que hay Una de dos, o vas a la derecha, hay un primer cruce como después de dos kilómetros Vas a la derecha, hay un llanito y vas hasta el observatorio astronómico, que es una antena O si vas a la izquierda puedes subir casi casi hasta el mereta Pues no queda aún más remedio que ponerse a ello Pero por suerte llevaba buena liebre Dale caña Dale, dale, dale Qué bien Literalmente no se puede ir más Eso es, literalmente no Bueno, pues al final vamos a hacerle caso a Carlos Vamos a probar a subir hasta arriba Hoy como Liana tiene nada de descanso Tiene solo hora y media suave Que con ella de suave nunca te fíes Entonces lo que vamos a hacer va a ser salir del apartamento Ir a un llano que hay aquí Bajar un poco y subir hasta arriba 40 kilómetros en total Pero no tengo día de descanso Tengo una media y gimnasio No es día de descanso Pues igual lo definí o interpreté yo mal Usted perdone En el caso que tiene solo hora y media Mañana tendrá que hacer ella cuatro horas y cuatro horas y media el domingo Como tiene un entrenamiento corto Vamos a intentar subir hasta arriba Desde aquí Van a salir una ruta de unos 40 kilómetros en total Y aparte de ello voy a aprovechar para Esperar Voy Voy a aprovechar para utilizar la Insta X4 Para generar algo de contenido para Liane Para su Instagram y demás Ya sabéis que está bastante activa también en redes últimamente Y quiere un Reels guay Pues vamos a coger diferentes planos Y luego ya veremos qué Reels sale Porque yo solo voy a grabar y luego lo edita y lo hace todo ella No penséis que lo hago yo Los Reels que veis en el Instagram de Liane son de ella Vamos a aprovechar para utilizar la Insta 360 X4 Ya habéis visto que la he estado utilizando estos días Y como bien comentabais alguno de vosotros Llevo puestos los protectores Por eso la cámara se ve como un poco más gordita Para que me entendáis Esta es la cámara anterior La que tenía yo Que es la X3 Es el modelo anterior X3, X4 Y como veis la diferencia es notable ¿Por qué? Porque la X4 he puesto los protectores Más que nada porque la X4 hubo un día que no me acuerdo en qué carrera Se me cayó al suelo y se me rayó un poco Es un fastidio eso Porque la lente al final te queda rayada ya para siempre Así que para evitarlo O si se me cae y se me raya que sean los cristales de fuera Le he puesto los protectores Se queda tal que así Es verdad que a veces se ve un poco los reflejos Se ve alguna cosilla Tengo que limpiarla ahora bien Porque está del entrenamiento del otro día Pero ya veréis que la imagen es de 10 Cogeré el Invisible Selfie Stick también Que me pondré atrás en el maillot Y pararé de hacerle alguna toma Pero bueno lo vais a ver todo O sea que quedaros con nosotros Vamos a por ello Por cierto muchos me preguntabais El Invisible Selfie Stick es ni más ni menos que esto Se abre Y en edición esta cámara graba a 180 grados Y la otra graba también 180 La edición que es lo que hace Pues coser esas dos imágenes Pegarlas Y eso es lo que hace que grabemos en 360 Si os dais cuenta el Invisible Selfie Stick Está justo debajo de las dos cámaras Y es por ello por lo que desaparece en edición Pero bueno eso lo veréis con más calma En próximos vídeos Haremos algunos si os apetece Que os explique bien la cámara Cómo edito Cómo utilizarla y demás En específico Me lo dejáis en comentarios Es verdad que lo sabéis Que para muchas cosas utilizo cámaras Como la Insta 360 Para ir encima de la bici Pero para muchas otras Utilizo directamente el teléfono Normalmente La mayoría de los teléfonos Que tenemos casi todos nosotros Tienen muchísima calidad En mi caso es un iPhone No es el último que hay en el mercado Es el 14 14 Pro Va muy bien Pero bueno Que se pueden hacer cosas Hemos estado haciendo La parte del vídeo En la que se pone la crema del sol Pues las hemos estado haciendo fuera Para la luz Más que nada Sabes que tuvieras sentido Como crema, sol Que se viera todo Es por eso Tonterías Muy bien Ahora ya Poniéndote el casco Si quieres ¿No creéis que se pone como muy seria Con la sonrisa tan guapa que tiene? Tiene que sonreír más ¿No? Ah, I need to smile more Yes, you need to smile more Oh, lo siento Pero nobody said to me smile more Parece que estás enfadada ¿Qué más? Ahora ya nada Nos vamos, ¿no? Sí Pues esto es parte del contenido Que intentamos hacer Hacer un poco de hidracero Que se me había olvidado Está pegando el sol mucho Como habéis visto estos días O sea que hay que echarse bien de crema Chicos Ya sabéis Está para la cara mejor Para la cara estamos utilizando esta Y esta es la que utilizamos para el cuerpo Cuerpazos Bueno, cuerpazo el tuyo Un Garmin hoy solo Electrolights No te voy a intentar no cagarla con el Garmin O sea, conectar la ruta y nos vamos Ok, esta es la carretera No, sí, y ahora Ahora start aquí No, you need to... Vale, explica No digas no, no, no Si no, eres tonto No, explica Ya sé que no Es guapo Es guapo Es guapo esta Navigación Press start Ok Press start now Vamos a ir primero a un llano Aquí donde el cartel de la vaca es donde acaba el llano que hay en la parte de arriba Y ahora la idea es pues bajar un ratito y luego ya subir todo Todo Todo, todo, todo Hasta 3000 metros Hasta 3000, ¿no? Qué pena que no tienes tu corazón Heartbreaker belt Un día Pablo le digo que oh, yo tengo mi heartbreaker I don't have my heartbreaker belt Heartbreaker belt You know that I'm gonna eat Heartbreaker belt en español En español es corazón, ocho, ocho ¿Tropecorazones? Sí Además con el idioma a veces Así como curiosidad os cuento Sobre todo al principio había un día que hablábamos en español y otro en inglés Bueno, pues desde ahora empezamos a subir, chicos 18 kilómetros con 24 Ya les he quedado ahí donde hemos dado la vuelta haciendo un pipi stop Desde ahora pues eso, 18 kilómetros con 17 de subida Ascenso restante, 1159 metros Vamos a pasar calor, ¿eh? Por cierto, hoy de comida he traído tres gominolas Voy a ir así tranquilo Que me coja la señora y me pase, ya se lo dejo Aquí hay un 5% de pendiente, no es mucho 16,57 Tiene Liane ahí atrás, ya Hola, sexy Bien Hace, hace, ¿eh? Madre Bueno, moviendo la izquierda, como me dijiste Se nota el aire, ¿eh? Sí El oxígeno Hay pies en... ¿Pies? Ah Sí Ah Sí, eso es Forgot always Forgot always I saw you from the back then, I see This is already flat, actually Se nota, se nota Hola Desprisa Mi madre, a ver cómo va la señora ¿Dónde está la bajada? Era una bajada ¿Dónde está la bajada? Llega una bajada Me cago en ti Me cago en ti Me cago en ti Me cago en ti Estás muy fuerte, Liane Vale Ya estamos donde el apartamento Desde aquí son 10 kilómetros ¿Dónde está? Alga es el point of the region Tengo todas las dudas del mundo, Liane Mira, 10 kilómetros, chavales Y lo tenemos Un poco más fácil Calla, hombre No me digas eso Y esto es... parte de mi truco mental Para mí, ¿vale? Así que... Por favor, me ayuda 8 kilómetros 8 kilómetros hasta el final, chicos Por aquí vine caminando el otro día hacia abajo Es duro esto, ¿eh? Estamos a 2.466 metros de altitud ahora Vamos a subir hasta 3.000 metros Te os juro que se nota mucho el aire, ¿eh? O sea, la falta de oxígeno Sí, muy guay Sí, muy guay Venga, pues nada, grábel Es un coche Sí, aquí es genial Siempre va a ir aquí, es más llano Vale Ahora voy a ir a mi ritmo, chicos Bueno, ese Liane que tiene que hacer su entrenamiento No lo puedo seguir ya más Quedan 6.23 hasta el final Lo que me falta al aire es heavy Aquí no hay mucha pendiente, hay un 7 Pero eso es que no me llega al aire Hola Ahí va la señora Muy bien ¡Liane! 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 Ah, ahora calentón y la coge Sí, sí, cualquiera la coge ahora ¡Liane, dale! Sigue, sigue, sigue A tu ritmo, a tu ritmo Muy bien Estás a tope, cabrona Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La leña, eh Joder A ver cómo va Es duro esto, eh ¿Sí? El oxígeno, me falta mucho Ajá Es que sois muchos No, ahí somos 9 Ah, muy guay Mira que tiene Training Camp aquí Sí, está preparando ahora el Campeonato Nacional y el Giro ¿Ves? ¿Ves? El jongles En el frente Ajá Eso yo creo que es una de las maravillas del sitio Lo que permite seguir Haciendo el deporte Durante muchos años Pues sí No es nada lesivo Tal cual A mí me está dando guerra ahora el correr justo y por eso También fue el cambio Bueno chicos 2.900 2.900 Estamos ya Mirad ahí a la izquierda Qué pasada Qué pasada Liane estaría en la luna Va como una moto La tía Se supone que dan 1.45 hasta llegar Al punto que me dijo Verona Veremos porque voy Al límite La Virgen Para deporte Literalmente no se puede ir más Eso es Literalmente no Muy bien Muy bien Hostias ¿Estás bien? Bien Qué bien Estoy bien dice Chalas Bien Es duro eh No 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 es solo para ti Son muy altos Me falta Me falta La gente Me falta alta No 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 Bueno chicos estoy aquí con la cámara Va a venir Liane Vamos a grabar un poco de contenido para ella como os dije Voy a dejar por aquí No sé si vais a ver algo o no Si Vais a ver ahí Estáis dentro Now down Creo que va a quedar muy guay Creo que va a quedar chulo ese plan Ahí lo tenéis Oh No 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 Tu sigue Confía 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 No se fía la tía Hostia Soy un profesional de esto Confía No Es una joder Liane No puedo más, estoy corriendo con calas y cuesta arriba Esto es como un caballo, dice la cabrona Como un caballo, un caballo que está corriendo detrás de mí